¡Pero Balando! ¿Qué pasó? Espejense, parece que faltó un previsto por ahí Recuerden que estamos en vivo, no pasa nada Estamos en vivo y todo es párvido ¡Ándale, faltaba eso! ¡Eso, eso! La distinción de las que van a participar Porque recuerden, las que van a participar Cuando avienta el ramo la novia Ellas van a ser las principales Y van a pasar a ver si les toca el ramo Porque muchas no quieren bailar en vivo de la mar Y cuando avienta el ramo, como no salen Y en boda, en rica, se arreglan Pero ahora sí va a ser O sea, van a chequear quiénes van a participar Y quiénes no ¡Chicas, ¿están listas? Y las mujeres Y bailan en vivo de la mar Así ¡Sí! ¡Aquí está mal! ¡Sí! 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 ¡Ya te ganado! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!